¿Quién es Santiago Maldonado, el joven cuya desaparición tiene en vilo a Argentina? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es la pregunta que tiene en vilo a muchos en Argentina. Lo buscan desde organismos de derechos humanos hasta la Organización de Naciones Unidas o y desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora líder de la oposición, hasta el propio gobierno, que ofreció una recompensa de cerca de dólares americanos 28.000 para hallarlo. Todos buscan a Santiago. ¿Quién es? ¿Qué le ocurrió? Se trata de un artesano de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires que se mudó hace unos meses a la patagónica ciudad de El Bolsón, cerca de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El lugar fue famoso en el pasado por su comunidad hippie y hoy atrae a personas con estilos de vida alternativos. Santiago Maldonado Derechos de autor de la imagen Facebook y Metxcaption Santiago es artesano y se había mudado hace poco a la Patagonia. Protesta Mapuche según sus conocidos, Santiago es amante de la naturaleza y se dedicaba a realizar tatuajes en una feria artesanal. También se sabe que apoya el reclamo de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales. Por ello había viajado hasta la cercana localidad de Cusamen, en la vecina provincia de Chubut, donde desde 2015 la comunidad mapuche ocupa terrenos comprados por el empresario italiano Luciano Benetton pero que los mapuches reclaman como propios. Sergio, hermano de Santiago, aseguró que no es militante ni activista sino que simplemente quiso solidarizarse con una protesta de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche que venía cortando intermitentemente la ruta que conecta a la provincia con Chile. La acción se realizaba para exigir la liberación del líder de la agrupación, Facundo John Suala, quien fue detenido en junio pasado y cuya extradición es reclamada por la justicia chilena. Pero el 1 de agosto, un día después de la llegada de Santiago, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta por orden del juez federal Guido Otranto. Fue la última vez que se vio a Santiago. Protesta de la comunidad mapuche Derechos de autor de la imagen La nación Image Caption La comunidad mapuche ocupa terrenos que están en manos de la familia Benetton y venía cortando la ruta 40 en protesta por la detención de su líder. ¿Qué pasó los testigos del desalojo? Aseguran que los efectivos de gendarmería actuaron con violencia. Cuando empezó la represión con balas de plomo y balas de goma todos corrimos y cruzamos a nado el río Chubut, le dijo al sitio Infobase Oraya Maicoño, de la comunidad mapuche. Lo vimos a Santiago aferrado a un árbol, sin cruzar el río. Entonces se escuchó. Estás detenido. Después se escuchó. Ya está, ya está, pero no sabemos si eran palabras de Santiago o de los gendarmes, señaló Maicoño. Luego ya no lo vimos más. Otros tres testigos citados por el diario La Nación confirmaron el uso de balas 9 milímetros y antitumulto y aseguraron que Santiago había sido rodeado por gendarmes y golpeado. Luego, habría sido subido a una camioneta. Sin embargo, gendarmería nacional niega haber detenido al joven. Santiago Maldonado Derechos de autor de la imagen face Boquimetscaptio en la familia Maldonado acusa a gendarmería nacional de haber detenido al joven, pero la fuerza lo niega y las pericias realizadas no hayan indicios de la detención. El juez Otranto, quien también está a cargo de la investigación por la desaparición de Santiago, asegura que por ahora no hay elementos para sostener que fue detenido por gendarmería. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, indicó que ni siquiera se puede confirmar que Santiago estaba en ese lugar porque todas las personas estaban encapuchadas. Politizado la desaparición de Santiago ocurrió en un momento muy delicado para el país, que el próximo domingo celebrará elecciones legislativas primarias. Son los primeros comicios que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri, que se ha visto debilitado en los últimos dos años, desde que asumió el poder. El caso de Santiago quedó en el centro de una tormenta política cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 2007-2015, la principal rival del oficialismo en las elecciones, denunció su desaparición en su cuenta de Twitter. Fernández responsabilizó directamente a Macri por los hechos. Tuit de Cristina Kirchner, derechos de autor de la imagen Twitter o barra Cristina Kirchner Image Caption, uno de los tuits que publicó la expresión.